Muy pero muy contentos de que estemos todos juntos y acá. Gracias a nuestro candidato, a todo su equipo, a todos los que trabajaron para dejar esta casa en las condiciones que está. Y me parece que todos ellos merecen un fuerte aplauso. Gracias a nuestro candidato. Y hoy va a ser muy importante y productivo. Me decía Pedro también de saludar a todos los que llegaron de todas partes del país. Gracias a todos los dirigentes que hoy han hecho un esfuerzo más de venir a acompañarlos a todos. Gracias a la familia, a los amigos, a los dirigentes. Gracias a los que están siempre y comienzan a acompañar más que nunca en esta hermosa cruzada y desafío de un año tan importante para el país. Gracias por los que vamos a luchar los próximos 74 días para que esta departamental, esta sede que hoy es la sede de Pedro Presidente y de Vamos Uruguay, pase el primero de junio a ser la sede del candidato único de todo el partido. Gracias a todos aquellos que a partir del 2 de junio nos van a acompañar para trabajar, proponer, construir. Y que después del 26 de octubre, ese día estemos todos acá celebrando que vamos a dar un paso más hacia el 30 de noviembre y sumar a todos los uruguayos que se quieran sumar y apoyar y respaldar lo que va a ser nuestra participación y la de nuestro candidato el 30 de noviembre de este año. A todos gracias. 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 Gracias.